bienvenidos todos a un fast docker bueno en este caso a un fast vm voy a explicar de forma rápida cómo crear una máquina virtual de xpenology para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama a rlp automated rapid loader esto es lo que genera el bootloader para crear en la instancia de xpenology lo bueno tiene esto es que es un script que está totalmente automatizado los pasos son los siguientes en primer lugar vamos a hacer ssh en nuestro android y en cualquier directorio yo voy a hacer en mnt barra isos vamos a descargarnos la última versión de a rlp lo tenemos aquí es este archivo de aquí copiamos la dirección de enlace lo pegamos con wget y ahora tenemos que descomprimirlo para ello vamos a utilizar el comando unzip perfecto ya se está descomprimiendo el archivo img nos vamos a la pestaña de máquinas virtuales añadimos máquina virtual y elegimos centos cambiamos el nombre asignamos los cores que queramos la memoria mejor si le dais 4 gigas con 2 puede funcionar pero mejor 4 controlador usb 3.0 que mu ahora aquí en la localización del vdx primario seleccionamos manual y nos vamos al directorio donde hayamos guardado el a rlp en mi caso es el directorio isos aquí lo tenemos a rlp y virtio lo cambiamos por usb importante esto lo podemos quitar da igual y ahora tenemos que crear los discos que vamos a utilizar con nuestro expenology son discos virtualizados así que vamos a crear dos discos en este caso y vamos a hacer dos discos de 100 gigas por ejemplo y seleccionamos interfaz sata en los dos un poquito más abajo cambiamos el idioma del teclado por español y la red lo cambiamos a emil creamos y empezamos la máquina virtual aquí la tenemos ya está funcionando una vez que nos aparece el menú simplemente escribimos menú punto sh y aquí tenemos el menú en primer lugar elegimos el modelo aquí aparecerán solamente los modelos que sea que sean compatibles con vuestros dispositivos lo habitual es elegir el 918 plus pero personalmente yo siempre elijo el 3622 porque para mí parecer es más compatible puedes elegir cualquiera de los dos una vez elegido esto elegimos la bill aquí es donde elegimos la versión de dsm que vamos a instalar la 42661 corresponde a la 7.1 la 42218 corresponde con la 7.0 si vas a utilizar expenology para instalar synology fotos elegir esta de aquí la 7.0 también se puede elegir la 7.1 pero la 7.1 tiene más problemas con synology foto así que si vuestro objetivo es synology foto utilizar la 7.0 en caso contrario puedes elegir la 7.1 yo aquí voy a elegir la 7.0 después elegimos que genere un número aleatorio y ya directamente le damos a build y nos genera el load y ahora arrancamos y aquí como podéis ver nos marca la ip del expenology en este caso es 10 10 0 232 vamos a acceder accedemos por el navegador a la dirección ip que nos salía puerto 5000 y nos recibe la pantalla de inicio damos a instalar si pulsáis aquí se descargará la última versión es decir la versión 7.1 como yo aquí en este caso quiero la 7.0 tengo que descargar manualmente el archivo para esto pulsamos en el centro de descargas de synology y en la web que se me abre en lugar de darle descargar que me descargará la 7.1.1 pulsamos en todas las descargas y aquí buscamos la versión correspondiente habíamos dicho que era la 42.2.18 está aquí pulsamos y buscamos la versión que se corresponde con el modelo que yo he elegido en mi caso es el modelo DS3622XS aquí está lo descargamos y una vez descargado volvemos a Xpenology examinamos y seleccionamos el archivo que acabamos de descargar pulsamos siguiente y me dice que se borrarán los datos de las unidades 4.5 realmente estos son los dos discos virtuales que yo había creado antes aceptamos continuar y ahora ya se está instalando DSM 7.0 una vez terminada la instalación se reinicia de forma automática solo tenemos que esperar unos minutos y debería aparecernos la pantalla de bienvenida y aquí estamos ahora podemos crear el usuario y ya tenemos Xpenology funcionando podemos ver que aquí nos van a aparecer los dos discos que hemos creado de 100 gigas que son los discos 4 y 5 la numeración es así pero bueno no tiene mayor importancia y podemos crear un array o lo que nosotros queramos y ya estaría ya tenemos funcionando Xpenology espero que este fast docker bueno fast vm os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!